Este es el pódium de Gallus Maximus Quiero un fuerte ruido para ellos, por favor Ok, veo que ya tenemos los premios listos Ok, vamos a proceder con la entrega de premios Por favor, mi gente con los premios, que pase para adentro Tercer clasificado Un beat de DJ Roma Un beat de Aki Singar Y una medalla de bronce ¡Francerro! Segundo clasificado Un beat de DJ Roma Un beat de Aki Singar Una grabación en estudio en la fábrica de diamantes Medalla de plata y 30 euritos para el bolsillo ¡Negro fresco! ¡Francerro! Ok, gente de Alcázar El ganador de este año El que todos esperabais aquí en Alcázar Primer premio Medalla de oro Una base de DJ Roma Una base de Aki Singar Dos grabaciones en estudio en la fábrica de diamantes Y el cheque regalo es para... ¡Míster Ego! ¡Ruido para Mr. Ego! ¡Ruido para Mr. Ego! ¡Ruido para Mr. Ego! Ok, Peñita, un aplauso para todos nuestros gallos, los que están, los que se han tenido que marchar. Ok, por favor, chicos, poneros todos para allá, echamos una fotillo final en el escenario. Yo me voy a poner por aquí en medio, si no importa, con el casco ya me basta. Bueno, chavales, igual que estáis, pero os dais la vuelta, por favor. Vamos a hacer una foto con el público, ¿vale? Espera, espera, para hacer la foto tenemos que decir algo, ¿eh? Como patata, pero en gallos máximos. ¡Lo mamá, lo mamá, lo mamá! Bueno, bueno, escuchadme, escuchadme un segundo. Es el último minuto que me queda como César en este coliseo improvisado esta noche en Alcazarquear. Dío, no nos queda más que decir, creo que está todo escrito. Creo que sabéis cómo ha quedado todo, está de puta madre. Y ahora solo me queda pedirle a nuestro gallo ganador, al único que esta noche no va a morir. Que se va a echar un freestyle que te cagas, vamos. ¿No? Pueblo. ¿Eh? Peñita, ¿queréis un puto freestyle o qué pasa? ¡Hola! Ok, una vez más. No hace falta que os lo presente porque ya todos sabéis quién es. Nos vamos a deleitar con un minutito más. ¿Está todo listo, chicos? Por favor, os tenemos que pedir a todos que os vayáis bajando, por favor. ¡Bien! ¡Bien! Ok, Mr. Ego, el escenario ahora mismo es tuyo, ¿ok? Sí, sí. Ok, vamos a hacer esto una vez más como si fuera una batalla, aunque este tío ya nos va a deleitar sin tener que enfrentarse a nadie. Mr. Ego, ¿estás preparado? Siempre. Pues vamos allá. Tres, dos, uno. Vale, la última vez que me veis por aquí, así que un azar para arriba, ya está. Que no vais a quedar mancos por ello, claro que sí, ese es el rollo. Nadie se queda manco, levanto, tengo el encanto, ¿quién puede fluir mientras tanto? Si viene M.R. punto, Ego, saben que reside el encanto, lo único es que es mi pulpito cuando al público levanto. Mierda que suelto, mierda que tengo, demuestro el talento, ¿quién puede competir con el fripo y hacer sufrir a ese agento? Y yo, mierda que suelto, saben que en verdad tengo el talento, los quince han amenizado vuestro tiempo. Y ahora mientras tanto, estoy aquí, se ha ganado al negro fresco, pero traigo un estilo que yo sofrezco. Domeno el tempo, si quieren lo hago más rápido, no pueden competir conmigo, pillo el micro y destrozo cualquier campo semántico. ¿Quién, quién, quién me para? Tengo el estilo, saben que pasa, yo pillo el micro, me corro en sus caras. ¿Quién se la prepara? No soy el malajá, baraja la baraja, man. Si viene M.R. punto, Ego, puede correr, pero también parar. Wow, wow, me adapto a la base, quiero apagar, clavarla. Mierda, tronco, tengo el de fase, saben que en verdad, chaval, tengo el arte. Va a haber que hacer un plan B para poder parar al Panzer. Mierda que te suelto, así hazme una foto. Oye, ¿y el objetivo no te lo he roto? Joder, mira que soy feo de cojones, aquí estoy yo, el campeón de campeones. Joder, mira que soy feo de cojones, aquí estoy yo, el campeón de campeones, aquí estoy yo, el campeón de campeones.